Música Cordial saludo para todos, padres de familia, comunidad educativa en general de Colegio Nilo. Empezamos el día de hoy un nuevo mes, último mes de finalización de actividades académicas, escolares. A mis chicos recomendarles que hagamos todo el proceso de nivelación, de recuperación, para que este año, que ha sido difícil para todos, que ha sido de mucho esfuerzo, lo culminemos de la mejor manera, con todas las áreas pasadas, de manera excelente. Entonces, hay tiempo todavía, dos, tres semanas de clase, vienen luego nivelaciones, vienen luego todas las actividades que conllevan la finalización de este año escolar. A ustedes, padres de familia, de manera especial, invitarlos para que matriculen a tiempo, porque es con base a la matrícula que el Estado también hace su presupuesto, son las ayudas económicas que llegan al colegio, lo hacen con base a las fechas de matrícula estipuladas legalmente. Lo mismo, la planta de personal se sostiene, es gracias a esa matrícula que la hagamos en los días y en el tiempo estipulado. Se envió la circular 07, donde a cada uno de ustedes en los whatsapp de grupo, ahí están los requisitos de matrícula, seamos muy puntuales, tenemos este mes para recolectar esos documentos. Nos toca obligadamente, se registran todas las matrículas en una plataforma llamada CIMAT, ahí se caracteriza cada uno de sus hijos, son caracterizados, pero lo debemos hacer es con base en evidencias, en documentos que nos deben traer. De ahí, de esa plataforma, es donde toman la información, el Estado, el gobierno, para recibir esas ayudas de familias en acción, de víctimas. Entonces, no perdamos tampoco esa oportunidad por falta de entregar esos documentos. Con tiempo se envía para que, muy juiciosos, no esperemos a último momento, recolectemos esos documentos en la carpeta que se está solicitando también, para que los días de matrícula que empiezan en la primaria, a partir del 28 de noviembre, toda la semana vamos a estar matriculando, el primero de diciembre, que son los grados, ese día también vamos a atender matrícula a los padres que vienen a los grados, y el día 2 de diciembre va a haber un gran maratón de matrículas aquí en la sede principal. Los invito de manera cordial, para que seamos puntuales, obedientes, y que finalicemos de manera excelente este año escolar, agradeciendo por toda la colaboración, puntualidad y el apoyo que debemos darle a nuestro colegio y darle a nuestros hijos. Espero se encuentren todos muy bien, un cordial saludo, abrazos y bendiciones para todos.